Si quieres estar ágil, empieza el día con alegría y con ejercicio. Es la única forma de estar en forma por las mañanas, por las tardes, a cualquier hora. Es buena para movilizar el cuerpo. Estoy enseñando las piernas, pero podemos movilizar todo nuestro cuerpo. No hay excusa para movilizar el cuerpo. La juventud no tiene que ver nada con la movilidad y el estar bien. Bien. A cualquier edad se puede estar perfectamente. Si el cuerpo no lo dejamos parado. Estoy enseñando las piernas como podía enseñar el cuerpo entero. Pero lo que estoy invitando es a que se coja ahí el pie hasta la altura de la ingles. No hay edad. La edad nos la ponemos nosotros mentalmente. Y todos los no puedo se acaban cuando tú quieres que la vida siga movilizada y tu cuerpo esté cada día mejor. Así que te invito a que te levantes con movilizaciones. El cuerpo no tiene edad. Tiene la edad que tú quieras ponerle. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!